Primera ronda de Roland Garros en la primera categoría. Joel Colasso se está enfrentando a Hernán Sayas. Sayas por el momento 3-0 arriba, imponiéndose en el duelo de estilos, aguantando muy bien desde el fondo. Joel apurado por ahora. Está jugando Colasso a 2 o 3 puntos. No están contando tiros lo suficientemente desestabilizantes y eso lo lleva a cometer muchos errores. Todo pasa por una cuestión mental y estratégica. En cuanto baja riesgo y empiece a aguantar de fondo, puede cambiar el partido. Sin embargo, hasta aquí el trabajo de contención de Sayas es excelente. Casi no ha cometido errores y mantiene su saque hasta 4-0. Excelente combo entre un gran saque y un aún mejor drop. Un pequeño blooper se le cayó la gorra en medio del punto. Eso hizo que se desconcentrara totalmente. Otro gran drop shot. Empieza de a poco a variar un poco más Colasso. Eso puede ser clave. Una doble falta totalmente fuera de contexto. No es fácil cuando uno está ansioso o algo apurado, ver que del otro lado tenés un jugador tan sólido defensivamente. Uy, se le va ese passing a Sayas. Continúan las empezaciones, derecha.